ya regresamos a flagger y la 69 por supuesto para presentarte dímelo Charlie gracias, gracias, gracias a todas esas personas que nos han apoyado en el capítulo de DJ Jerry si no lo has visto por aquí arriba va a estar apareciendo ve para allá para que sepan la verdadera historia de todo lo que pasó con el Big Manuel y por supuesto si es la primera vez que llegas aquí a Dímelo Charlie suscríbete, dale a ver el contenido y activa la campanita para que sepas todo lo que está aconteciendo ¿los audífonos ya expiraron? claro pues sí, tenemos todavía los audífonos la persona que más comente ahí van a estar ganándose unos audífonos la persona que más comente ahí tienen los audífonos no le voy a pedir la foto a Sharon que ya sabemos que no la ponen también los ganadores los estamos poniendo por Instagram todavía si no nos sigues en Instagram aquí abajo está apareciendo dímelo guión bajo Charlie dímelo guión bajo Charlie ahí tú nos sigues que ahí vamos a estar poniendo los ganadores y síguenos por ahí que estamos sacando contenido te puedes suscribir para tener contenido extra que no sale en ningún lugar que solo lo vas a ver tú por suscribirte bueno nos estuvieron comentando que también trajéramos otros tipos de artistas artistas de otras manifestaciones artísticas nos vamos a mover un poco para ya para lo que tiene que ver más para acá para el arte dramático hoy en dímelo Charlie tenemos a ¿lo vas a bajar? déjame el cuero vamos estoy diciendo están con el libro de artistas manifestaciones artísticas el 12 al final se lo baja la cámara no me voy a ver con nosotros en dímelo Charlie José Chico Bombón lo quiero lo quiero no te compliques más dicen ti actores escénicos y ya oye caballero eso yo vine para acá y venía con un momento de la gracia de la dice así porque la frase de la 69 yo soy fanático ya yo tocaste ese tema Charlie tú tenías algo que preguntar que tiene más o menos que ver con ese tema vamos a hacerte una pregunta porque tú sabes porque el tema es vos no yo no soy el morboso la gente tú sabes que pasa mucho que los hombres tienen fetiches con las mujeres que son cortas de tamaño es decir bajitas bajitas ya le leí ya le leí la cartilla a mí tú me vas a decir lo que quieras pero es complicado igual que el colombino fuerte di ébano ébano pasa lo mismo con los hombres con la pero tú tienes ese fetiche no pero mira no 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 pero te has topado te has topado jevita que te hayan dicho coño tú sabes que tú es tremendo o sea yo voy a hacer la misma pregunta porque no entendí que tú pero bueno pues ya aquí vale todo ellos ellas ellos enano en el sí por la hora ellos ellas sí 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 inclusive ok no sé porque eso debe ser como una utopía o un mito de las personas pequeñas que todo sea o diferente yo pienso que sea normal lo que eso creo que es mirando como una onda tercera dimensión entiendes que tú ves una cosa más bueno esto es un plano matemático de geometría sí tú haces así pones y en un lado x en la otra es decir x aquí y en la otra y z en la profundidad eso es lo que debe ser que a nosotros nos vean diferente si no sabes estudia geometría jose ven acá dónde es que dónde es que tú empiezas esto del arte bueno primeramente de qué parte de Cuba tú eres de parte de Cuba soy dime la verdad dime la verdad de esta verdad si yo de la mano pero no es viejo de parte periférico en el municipio Adelanano muy gustoso y riquísimo haber nacido ahí que no nací ahí nací más desde la línea masaje pero bueno no déjame ser un poco más serio siempre en todas las entrevistas tengo la locura nací en La Habana soy habanero pero tengo mis cruces de dónde de dónde la raíz de dónde viene la raíz de verdad hay que decirlo sí claro bueno yo soy un pru y oriental y oriental mi madre y mi padre que para descansen son santiagero de verdad no santiagero ni San Luis no tengo nada que decirlo pero bueno ni son con la maja son santiagero santiagero ni del crito ni del crito mi mamá era de de la avenida de sí de parte sueño por la avenida de las américas y mi padre era de plasmarte algo de eso ya mi abuelo era de los hoyos eso es como decir en Cuba en la Habana en los sitios que diga disculpen pero que tengo la onda que los madres es un chiste que normalmente ya es como decir los sitios para después los barrios eso puedo imaginar ¿cómo tú llegas a esto del arte? no pero esto fue algo increíblemente así ups yo estaba trabajando bueno yo estudié diseño mecánico en especial industrial y cuando me graduo cosas de no sabes de la Cuba me graduo y empiezo a trabajar en un establecimiento de de computación y entonces como no había más nada que ubicarme en otra cosa me ubico en un lugar donde había que meter las cajas de computadoras se llama Guacalaje en un departamento disculpen de Guacalaje donde uno metía en Guacalaje guardaba era allá la salida final de la de los de eso de las computadoras ahí disculpen tengo no sé ahí conocí a otro tiz el comediante que él me llamó vamos a ser largos yo tengo un grupo purístico y eso yo al principio como tuve no es fobia sino aquí me ahora es enano si quiero yo no tenía pensaba que no tenía nada que ver todavía creo que no tengo nada que ver pero a cabo de tantos años y nada estuve en el grupo de él que bueno es el grupo de nosotros completo los hemáticos donde estaba Omar Franco también si Omar Franco hay gente que se queda un poco duperto en vivir del cuento Carlos Vasquez de Guimbili Luis Simpson que bueno Luis Simpson el extranjero que hacía extranjero esas cosas una obra que se llamaba La cafetería y bueno otro que bueno todo el mundo lo conoce escritor y este es el video que está aquí hubo hubo otros artistas en los hemáticos antes que yo y después también pero bueno estoy hablando de la base de la base de al principio bueno de cuando entre estuvo Javier uno que ahora está aquí en Miami también Javier es de Punticoma no otro Javier lo que no dijo Javier el arquitecto no el apellido hermano ahora me bloqueé Ricky ¿Enville hablaba tanto así siempre o eso nada más que con el Carlos Carlos tiene un código ahí que es un tipo para mí es un tipo muy gracioso muy muy es un y él tiene cosas que que creo que él solo él puede hacer eso de estar ahí como que rapeando y ya y no te dice nada y te dice una peligrosa o no sé él él es súper a mí me guarda como loco y tiene una viscómica o sea porque él empieza a explicarte una cosa que es un sujeto que es él súper pero tú dices que otro artista llama obviamente pero tú como que tú te veías en eso de la comedia nunca había ni en los matutinos un poema ni nada de eso no sí no 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 yo gracias a una maestra que tuve en preescolar de preescolar es decir yo tuve una vida realmente que no a veces yo de personas pequeñas de aquí me asusta una cosa infantil de decir pequeña los heranos yo recuerdo que el vado mío mi familia nunca estuvieron con esa yo me bajé y jugué bola y me estafaron y candela y yo me acuerdo que ella me puso en preescolar y en entre preescolar ella me puso hasta jefe de estragamento es decir que nunca fue nunca viviste eso de que por tu condición hay mucha gente claro hay mucha gente aquí que no yo me apuntaba mal y los chancletas son para qué y los castigos para qué y las chancletas de Cuba si era algo bueno y si mamá me tiraba chancletas y no me daba era peor tenía que buscar la chancleta y tú y si no yo graba por qué tú no yo graba no no era una combinación de cosas que había que hacer había que había que cumplir entonces bueno ya estás en los hepáticos ahí empieza ya a ver la cosa más profesional y obviamente toca la preparación porque obviamente sabe los humoristas tienen algo que es con lo que nacen pero eso hay que desarrollarlo si cómo empieza esa preparación en José Chiqui Bombón bueno es una cosa graciosa ¿no? porque los hepáticos tenían un número que era 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 un escudo se llamaban los guapos y me acuerdo que eso lo hacía Omar Franco y otro tío y era una onda que hasta los grupos es decir los grupos que después empezaron después de nosotros o que estaban o antes o no sé más o menos por ahí nos tenían como una onda de que nosotros éramos los ambientales nosotros éramos no sé el bajo punto y entonces me acuerdo de uno de Paola la verdad se me fue decía no no esta gente era una guapetita que era que éramos ambientales mentira esta gente era ingeniero y esas cosas y había una una buena conducta entre nosotros pero éramos imagínate tú otro y Carlos de Marianao Simpson era el que más más ney era y era del cedo y yo y Omar Franco Omar nació en Santo Soares pero se se casó con Marlene bendiciones y vino a vivir en Matilla y yo vivía en Puey es decir que incondicionalmente había un un departerismo ahí que estaba sabroso entonces ¿cómo llegas al aquelarre? ¿cómo asume ya ese nivel? sí 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 nada yo bueno te hablo de eso porque el primer teatro que yo trabajo es el teatro Carlos Mar no sé cómo se llamaba antes no sé qué llamarme ya pero bueno es el teatro Carlos Mar y entonces yo tenía un número había un número que se llamaba La Cafetería y en ese número yo lo único yo era el administrador de la cafetería lo único que tenía que hacer decir era verdad que el mundo es chiquito serio lo único que tenía que decir era verdad que el mundo es chiquito y hubo momentos que yo decía verdad que el mundo es grande me equivocado era increíble porque ya también también había una cosa que los aulos traídos esto y lo otro y como yo tenía que salir al final del número y nada más que entraba a ver si entraba ya que era verdad verdad que el mundo verdad que el mundo y ya entonces me miraba así como y entonces yo decía que abre que voy a decir un día chiquito y otro día grande a ver y entonces ya que el mundo es grande y entonces me dijo ah sí chiquito es lo único estudiamos 17 presentaciones me acuerdo eso fue en Miramal 89 la gente le gustó muchísimo no por el mundo chiquito si no le gustó muchísimo el show ese espectáculo eran las cosas que se hacían Miramal de Virulo no era muy normal ver personas color ébano en la televisión sin embargo tú fuiste tú puedes decir conductor de un programa juvenil que fue top en Cuba muchachos ¿cómo fue cómo pasa eso? no sabe lanteja de pollo de elefante ¿cómo que contesto? nada siempre lo digo no yo me le fue del programa Félix y yo me le fue presidente también de siempre un montón de tu amor y yo por si un marido aparece Gloria donde esté mi amor es decir no no yo se la creo que ando por España Gloria a todos un beso grande para ti gracias por haberme por haberme incluido entre millones de tantos jóvenes a moverse que yo pasaba ahí porque pasábamos chiquitos y viene el padre y todo José ¿cómo tú llegas a la película A un rey en La Habana que fue la que te dio a conocer en Cuba y todo el mundo? bueno es decir siempre hay un acto después gracias a Dios todo va a ser atrás y bueno también después de la película se lo agradezco a otro pero en la película según a Lacey me dijo que él fue a Chile a conocer a un amigo en común que se llama Tony Arroyo que estuvo en el programa todo con Tony cuando empezó trabajamos juntos el programa este de Cruzada Tony fue uno de los primeros conductores y a Lacey le llegó con la idea y hablaron de la película porque a Lacey cuando se pone una cosa se pone ahí yo lo conozco y se mete adentro y Tony le dijo porque no me apuesta por el chiquitico que trabajaba en un programa que hice también con Lacey acabaré en el año 96 y por ahí y entonces de pronto a mí me llaman hay una escena de Alessandra de gente de zona una escena no una una canción no una algo que dijo Alessandra hace poco que de iglesia lo llamó y le dijo no soy de iglesia lo que pasa es que yo les pongo aquí y yo soy un conveniente pero pero a mí me sucedió en ese momento cuando la película está en La Habana en el 2004 que me llaman a la casa donde yo vivía un pasillo ocho apartamentos y una sola casa con teléfono normal y casi siempre la que tiene el teléfono es una persona mayor también normal y entonces yo estaba en mi escosa imagínate tú una persona ahí que le llama le llama y es el momento que literalmente explota y entonces ella me dice fulano porque yo me llamo José Ricardo y el vaso mío siempre de gatito oye de gatito te llamo por teléfono y yo venda pena voy ponte camisa mi padre siempre me decía ponte camisa ponte matanoma coge el teléfono oye era en Libia una amistad de nosotros que es de casting en Cuba y me dice oye chicos para que vayan a Galicia y te queden por las películas de España si está bien si esa parte que venga para no sacosar los datos te vas para España ya el mes que viene te vas para España está bien y me fui y me dije mentira el cuerito ahora niña para España hablando del 2004 de pronto si para España un negrito de casa yo no sé ni que ella estaba haciendo yo estaba cocinando y vuelvo como a los 5 o 10 minutos 15 minutos no sé la señora otra vez pularon la gente de una de esas para España voy para salir le dije se me dice que no me eso que estamos en la y no que no está en falsicio no es chucho que este teléfono de mi casa es una de esas buenas otra cosa va creo que volví a salir y dice oye esa coña me dice loco que estoy en España que se me apaga y vaya por su casa que ya tengo a esperar dice así cogí mi Fone Básico lo mío no es un Fone Básico lo mío era era un VH un BMW me monté mi bicicletica la mamba el que es cubano la mamba la mamba un poquitico más para tuya siete cuadras hasta paseo y línea línea y paseo dando pedales cogi ah que te estoy hablando que saqué encima de la ofera y vestiditos siempre llevaba un flow de más porque cuando llegaba a los lugares ya estaba todo subado entonces tenía que limpiar el guante secar el guante cámbiate el flow de escondido como si estuvieras vendiendo algo y ponte el flow de seco y entras al lugar que tal como estas la gente dice este vino el gato vaya mentira y llego más o menos con mi ya tu sabes y le digo ella cuando en cuanto vea en su casa ella vive en 15 años nadie me va a dejar no me van a dejar mentir cuando llego ya tu sabes ella dice muchas palabras muy bonitas Livia el hijo este ella lo que tira es una educación que tiene cuando llego la gente que están allá es la señora esa por culpa yo le digo ah bueno el mes que viene ya le hice más que una película y te viene a ti ya te vas para España entró un cólico y entonces la miraba así Livia serio porque tu sabes hay pasaporte nunca había tenido pasaporte cuando salí ahí ya no sé si la bicicleta no salía porque al otro día dale pasaporte los brujos yo soy folclórico parido por fin llegó lo que usted hacía había algo lo que tú me dijiste en esta misa y ya tú sabes yo soy de mal yo no iba a estar con la vida y los bolos a un medio todo yo dejé al animalero a leyes que se llama leyes el animalero en la papa pasmado con los animalos era esto era el otro nada siempre le pongo un poco mi carne de jodera pero si hice una plena y entonces si los hacen entraron y pusieran chancho y entonces de pronto yo le digo una cosa yo a mí me fueron a buscar a la casa la gente eso pasó hace años o estaba fuera de Cuba me fueron a buscar a la casa del colecino y yo recuerdo que yo yo sabía a mi familia y todo ya al final ya el pasaporte en la mano entonces yo decía esto será una jodera yo enero en España ya monté mi avión monté el avión volé y yo se acabó y yo se acabó y se acabó y se acabó y se acabó de vuelta y yo señor señor desde el avión ya no sabía que no iba a cubar porque desde el avión y yo señorito ya hostia todo eso bonito yo iba a España llegué como a las 11 de la mañana salí de Cuba como a las 10 de mi llegué a España llegué a Madrid y después y no quería estaba aguantado y después le iba a hacer algo así mira lo otro la gente bajando y yo ay que lindo con su fanático a los oyones la mitad de mi de la mañana se sabe su fanático a los oyones y ya el negro bajó ya decía esta nueva se batí vamos a bajar y de pronto ya la gente viendo familia ay que tal fu 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 y le he ido esperando quien los de coca no había quien te recogiera no yo no sabía quien era quien me iba a recoger porque tu viajaste solo si solo yo pensaba que había un cartel que decía José aquí somos nosotros no nada y de pronto llegan dos españolitos por supuesto llegan dos españolitos a tu sabes volados con un tren y yo ya yo nunca vi ese niño de ningún lado se formó esto aquí José 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 yo sí vamos tú que estás con nosotros vamos a ir con los peores que están los más elementos que están tengo que ya ustedes ellos no se asusten yo no voy a decir los nombres ellos pusieron un podrito eso de chichí no sé lo que y yo me sentaba atrás ahorita va el jefe el sector ahora ya es negro un negro dos blancos fumando podrito a quien le echar la culpa a un billete eso él se lo trajo no sé dónde va 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 y bueno hasta que vi a Lacey y ya empezamos a conversar Lacey y yo para no sé dónde de así el movimiento rápido y después como a los dos días empezamos prevestuario y todo lo otro la película se grabó completamente en España sí y en Madrid y en y en ¿cómo se dice? y en Canarias en la isla Canaria de Cuba lo que uno se cogió algunas cositas así pero todo lo demás fue gracias a Dios tú estás cómodo ahí no yo siempre estaba así no veo que tienes los pies levantados ahí no es que los pies siempre van a estar levantados gracias a Dios el día que no estés levantados y tienes comunicación con a Lacey porque o sea no te he invitado a ningún a ninguna de las obras que ha hecho aquí en Miami no porque todavía no he pensado en nada en el guberano pero yo pienso en el guberano o sea si tú lo llamas él te responde y todo sí 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 dale llámalo y a ver no no temprano 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 el maestro el maestro está ahí José bueno ya vamos a seguir por ahí y algún humorista aquí tú llamas y te responde Robertico por ejemplo con Robertico normal somos el colega de trabajo lo que no tenemos esa intimidad Antolín también ¿a qué humorista tú llamas ahora y te levantas el teléfono y hablamos con él yo creo que sería bastante tarde ¿tú crees? no me gusta después de las 9 no pero aparte yo soy no serio yo despeto a las personas tratando a ver si me despeto a mí también y despeto mucho de la privacidad ya pensó yo no estoy ni en la onda de la falagando oye haciendo ahí un pequeño un pequeño ¿por qué? ¿por eso soy yo? haciendo haciendo ahí un pequeño un pequeño haz un paréntesis nada más haciendo un paréntesis toda la entrevista está quedando súper con José aquí nos estamos divirtiendo muchísimo nos contactaron de los representantes de la familia de Elvis Manuel producto de la entrevista que tuvimos con Jerry que están llevando a cabo una recaudación de fondos y de medicina y de todo lo que pueda ser de ayuda para la hermana de Elvis que es vamos a poner mejor el video y que ya lo vean ok vamos a poner un pedacito de video rapidito esta es la hermanita de Elvis Manuel tengo tiene problemas de salud es de visual a ver abre los ojitos es de visual cardiópata tiene cabalgamiento de la ojita un certo unifundibular un PCA y le agradezco a todos los artistas a todas las personas que que de una forma u otra nos van a ayudar tengo problemas con los medicamentos principalmente con los antibióticos ok ya que vieron el video ella aparece el síndrome de Down como bien como bien lo vieron en el video entonces el representante de ellos aquí en los Estados Unidos están llevando a cabo una fundación para recoger la memoria de Elvis recoger ayuda para aquí abajo va a estar apareciendo el número de teléfono escríbanle directamente a ellos nosotros solamente somos el puente entre el público y ellos ustedes todos lo coordinen con el que esté dispuesto a donar medicina dinero todo escríbanle directamente a este número que vamos a estar dejando aquí en pantalla y pues bueno ayuden ahí y ayuden a nosotros suscribiéndose ahora mismo ahora mismo suscríbete y ya tú sabes seguimos aquí con José bueno José un rey en La Habana es un palo un palo un palo un palo que pasa con tu vida como que pasa con mi vida si que se yo empiezan a aparecer más trabajo empiezan a aparecer ya tenías pasaporte y con visa y visado cuántos países fuiste más o menos le merecé a Cuba por supuesto le merecé a Cuba se me acabó el dinero ¿cuánto te... no un potaje un potaje no me pagaron me pagaron me pagaron y yo acepté claro claro de esa mecánica no no en serio después fui estuve dos veces en Canadá estuve en Panamá estuve en México me salió una película argentina que nunca la he visto serio pero por qué por falta de tiempo no sé se llama Hotel Tivoli pero creo que ahora le cambiaba el nombre y nunca más no sé así que cuando vean amigos de Argentina si ven alguna película no tenemos público tenemos público argentino bueno estoy yo aquí yo fui el negrito el que podría los traje eso era yo estuve en Portugal y ya después apareció esto del intercambio cultural yo vine con el equipo industrial gracias también a Hotel Tiv después vine con el equipo de ustedes después vine con la obra jura decir la verdad de Ulises Toirá Cukilamora después saludos para Cukilamora Cukilamora Gionel Martín Gustavito ahí yo me fue Hilario Peña me quedé así y eso fue como en el 16 me parece y después pedí un proyecto con Julio Millón que hizo Cukil que se llamaba oh te encanta un proyecto un proyecto que hizo Cukilamora y ya yo había ya no tenía visa de turismo que venía Labanero que no vino que venía Labanero Gustavito que si vino conmigo Pantera no Pantera no estaba en eso y bueno que venía bueno veníamos de un proyecto que hizo Cukil y al final ya ah Víctor Molina esas cosas y al final Víctor de un buen ciudadano español vino estuvimos nosotros aquí y ya decidí un 10 de octubre decidí pediste la libertad no decidí era la tercera la tercera la vencida dijiste de aquí ya no no hay apagones no hay todo está lindo no hay BMX hay carritos no yo no había manejado yo no manejando un caso mío te quedas en Estados Unidos pero no me has hablado de tu familia eres casado bueno soy casado pero soy casado muchachos te amo mi amor Yasmin soy casado hace unos 4 años nos casamos la última vez que estuve a Cuba porque yo cogí COVID y cogí COVID cuando no había medicina cogí COVID pero bueno yo había pasado por Cuba nos casamos y ahora bueno hace 3 años no te puedo ver no la puedo tocar pero bueno estamos ahí esperando a ver qué pasa y te quedas aquí en Estados Unidos ya hiciste la obra te quedaste que me imagino que ahí viene la peor parte porque es mantenente aquí en Estados Unidos hay que pagar billes hay que pagar el carro no y lo más gracioso es que nada a mí nada conmigo a la mitad el alquiler mío es igual que el otro porque oye frenado a la mitad no 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 usted lo mismo usted hace los mismiticos sí no hay un lío que a veces le dicen no puede coger aquello no 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 ok pero entonces el alquiler a la mitad el problema del agua el alquiler el alquiler el alquiler el alquiler el alquiler el alquiler y qué bien qué pasa ahí con José porque imagínate es duro quién te abre las puertas aquí quién te ayudó cómo fue bueno me han abierto las puertas de la gente tengo no tengo una familia de sangre de sangre que ya mi sobrino ya llegó aquí llegó hace un año y pico y tienen los niños las niñas también aquí pero bueno yo en lo personal en lo personal o sea que este país es muy es muy independiente este país es muy independiente todos los amigos que he tenido de donde yo vivía amigos que han nacido ahora conmigo aquí y hermanos de la fraternidad también que que han tenido un apoyo yo estuve en una casa durante un año y pico pues vean que se me trancan así sin tener que pagar nada en casa de Ariel por ver que después también es también hermano mío de la fraternidad y nada ahí uno todo gay con su esposa sus dos hijas y sin conocerme me dijo ven para acá y cuando aquello él no era nada el único de la fraternidad era yo en ese caso y ya y te ayudaron y profesionalmente alguien te dijo vamos a trabajar aquí ven a trabajar bueno le agradezco muchísimo mira que buena pregunta eso le agradezco muchísimo al canal 41 que me acogió y me y ahí te dieron y me esto agradezco muchísimo a Univista TV a Carlucho a a Pijín a a Donny a a todos los piquetes que había a todos los piquetes que estaban ahí es decir que estaban que estaban que está que durante un año y cuatro meses estuve trabajando con ellos es decir yo fui uno de los uno de los seis los que inauguró porque el programa empezó el 20 de mayo y yo empecé el programa un 19 de junio si tú tuviste yo estuve ahí ahora estás que estás independiente no estás con no estoy independiente y no independiente porque ahora estoy con con Cuba Media disculpe me cae yo dije la media gracias gracias por estar ahí estoy haciendo dos series con los influencers de Cuba y con Destino que se llama no así no el dominical estoy haciendo dos series ah salgo ahora una película del día 9 de marzo en el festival se llama amigos a un papel de mi tamaño muy de mi tamaño muy chiquito pero bueno estoy tomando otras puertas porque no decirle la primera ahora es que estoy viviendo aquí no estoy viviendo en Cuba entonces déjale cuáles son tus redes para que la gente te siga ah bueno José Chico Bombón unido José Chico Bombón un sombrerito saco un sombrerito blanco así José Chico Bombón apoya a José Chico Bombón y hace presentación en ese otro nocturno aquí bueno ahora este mes de marzo debo estar vamos a estar en Dío Grande Antigua con el pirata Antigua Torero Dío Grande ahí en Jalía en la 12 y la 46 y la 44 por ahí o la 44 por ahí va a estar Ligiané cantante en 41 hola señorita bonita super Omar Ferrer el bajo que hace magia cómica y este es el video que está aquí lo esperamos oye no estamos hablando de sábado 25 es sábado 25 sábado 25 de marzo vayan para ahí para Río Grande apoyen a José ahí que es un show super buenísimo un show un poquito música magia y humor bueno estamos hablando hoy precisamente de música pero recuerden que tenemos el playlist de Dímelo Charlie ahí está charteando toda la música cubana que está sonando está saliendo por ahí además tenemos todos los capítulos en formato audio formato podcast estamos en Spotify todas todas las plataformas apóyanos ahí suscríbete al canal están los audífonos por ahí ahí de todo y a de paso déjanos tu comentario que crees de José Chiqui Bombón como humorista chico chico como humorista como actor porque bueno José pero tú no te vas a ir de aquí sin hacerme un buen el cuento malísimo malo bailar es el más malo del mundo a mí me da pena hacer cuentos yo me cuestiono mucho en los cuentos yo estoy empezando a hacer cuentos y yo y se está haciendo y ya lo hago el cuento pero lo tuyo lo fuerte tuyo es como el stand-up comedy el stand-up comedy y tienes varios los orientados chico como cambia el nombre eso en Cuba se llamaba de toda la vida monólogo monólogo no monólogo pero ahora stand-up comedy tú sabes que Santi siempre ha soñado con hacer un yo si de toda la vida de a mí me ha cuadrado lo del stand-up comedy incluso cuando estaba en Cuba yo hacía mis monólogos cuando me permitía pero bueno yo tenía más bien si porque tú eres pesado este santiagero usted es un santiagero tú lo habías para nada ustedes no son industrialistas mirate eso mirate eso abuelo la vispa no pica aquello se vivía se vivía se vivía se vivía se vivía te ha topado a Víctor por aquí a Víctor a Víctor nunca lo has visto no sé si puedo bailar con él José ¿qué viene aparte de esto que vas a estar haciendo el día 25 el día 25 corre para allá para Río Grande el día quiero hacer un si quieres poder llevar claro que sí puedes contar con nosotros claro claro muy importante te podemos hacer un video totalmente gratuito para que tú veas que no todo es malo en Miami ¿quién dijo que hay algo malo en Miami? no que estamos hablando como no 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 cuéntame ¿qué viene? me dijiste que es una película ¿no? una película estruena en festival de cine ahora en Miami que creo que empieza el 3 de marzo hasta el 9 creo que la de nosotros es el 9 o hasta el 12 de 3 al 12 creo que la de nosotros se estrena el 9 se llama Amigos no es humor tiene su cosa de comedia pero ahora no van a decir la onda porque van a decir ahora tiene sus vayan a ver vayan a ver oye aquí estuvimos hemos tenido a varios artistas y hemos hablado del tema de que sabe Miami supuestamente llamado el cementerio de los artistas que muchos artistas pierden o sea la raíz porque están aquí o sea esa es la opinión que han dado muchos de los entrevistados en el caso del humor que es tan tan necesario si vas a mantener trabajándote para el público cubano es tan necesario mantener esa sabe esas cosas que a nosotros nos pasan a los cubanos que no les pasa más nadie en el resto del mundo producto de lo que ya todo el mundo sabe porque ya que están aquí y no se nutren directamente de lo que está pasando allí en Cuba se les hace difícil hacer humor o se mantienen buscando a través de las redes ¿cómo es ese trabajo? yo pienso que bueno lo digo en mi caso no sé que tratas es decir no te hacen tan local porque entonces mira yo estoy haciendo un serial con dominicanos con el tracer destino que es otra es un código y yo admiro muchísimo a dominicanos me da una gran gracia eh de carahuenses colombianos entonces si si estás así cubano no vas no vas a salir de ahí tienes que hablar como dicen los músicos el diapasón y abrir temas y entonces ser un poco más eh generalizar más al público latino ¿entiendes? porque tú ahora ya para qué voy a decir Palacio de los Júos en Cuba nadie sabe lo que es Palacio de los Júos en Cuba nadie sabe lo que puede ser un Dequera en Cuba nadie sabe lo que sea un Londres en Cuba pero aquí todo lo que vivimos aquí en Miami sobre todo y todos los latinos yo puedo yo puedo joder yo puedo joder con eso ¿entiendes? puedo dar cuero con eso puedo hablar de despreguer puedo hablar de entorpan puedo hablar de ¿entiendes? y ya si salgo a otro estado hablo de otras cosas más de todas maneras yo no yo yo soy más generalizado los monólogos que yo tengo son de de los enanos soy yo eh del enano de incenso soy yo también de los negros lo digo de los negros ahora quiero hacer uno de las parejas quiero hacer uno que se llama el Encanto de los 50 ya más o menos no sé por dónde ando yo eh otro que es de las parejas tú mismo escribes tú mismo lo no, no, no antes me escribía Autotis ahora tengo otra gente que me escribió que tiene que estar tú y se cree ahora para que no le pueda escribir porque está ocupado haciendo pizza ¿no? para que no le siga no, pero tengo otra gente que me escribió yo tengo otra gente que me escribió y entonces ya es más o menos es decir el ABC ya lo tengo porque todos los monólogos estudiate esto aplícalo y después cojo por aquí por acá y uno ya normal yo he hecho en privada cosas que hablando de los cubanos que han venido ahora por frontera y es jodido con eso y me ha funcionado y me han metido 30, 15 minutos o 20 minutos en eso y con Jorge Junior también te ha funcionado Jorge Junior no solo se va oye que tal que tal que tal pero tú hablas igualito 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 hola o tú oye pero te queda te queda te queda genial el personaje bro te queda los imitas tan duro que a veces hablo y me ruego a veces tú mismo te quedes hablo por ahí aunque yo no estoy muy alejado de la realidad de la casualidad se hace difícil trabajar aquí en Miami para hacer el humor o sea hay varios sitios para eso yo creo que deberían haber si se pueden haber haberme así seguro que automáticamente se van porque hay bastantes humoristas aparte nosotros no somos nosotros no tenemos tirares porque nosotros que vamos a tirar oye el cuento mío es mejor que el tuyo así no pero aquí hay aquí hay público para todo el mundo y todo el mundo tiene su propio su propio chista su propio claro y sales de aquí y a veces al principio tú dices no salí de tal lado ya me perdí mentira coge por aquí no pero he visto que esta churrasquería está haciendo bastante cosas de humor y creo que añejo es otro de los lugares que más añejo también sobre todo el Guajiro con Tolín casi siempre está una vez ahí también la playita de Jonte Pachi mi hermano Pachi es dueño de ese lugar varios lugares varios lugares la Casa Cañí con Lili con Lili Eva y Esberna por allá por Maradón con Carlos que también está está haciendo conciencia para allá y así trabajando trabajando en March me parece también así y recuerda tú que nos estás mirando una vez más te digo suscríbete no te cuesta nada suscríbete aquí abajo activa la campanita comenta recuérdate que tenemos el playlist de la música cubana el playlist que todo el mundo quiere oír cuando tú estás en tu carro ese campanita de Univision que cogió este niño eso es un acento neutro recuerda tenemos el playlist de la música cubana el playlist de Dímelo Charlie busca todos los capítulos lo mejor que lo diga Jorge Junior el playlist tíralo el playlist ¿cómo lo diría Jorge Junior? los cuatro ¿cuál es? un playlist busca el playlist de Dímelo Charlie Dímelo Charlie José darte la gracia por haber venido tremenda humildad de verdad que sentimos tremenda admiración por todo lo que has hecho todo lo que has yo voy a toda la entrevista mientras que no me hagan aniversario saludo un homenaje ahí donde nunca voy a ir pero entrevista voy a cualquier entrevista te traje el homenaje y va después homenaje y aquí dan gladiolo también ¿o qué? de los gladiolos cuando tú vienes el gladiolo no va a tiempo machista se va se va se va gracias bro por haber venido y sigue trabajando ahí tienes la plataforma de nosotros todo lo que quieras promocionar tira para acá que estamos aquí para nos manda el flyer sí claro ahora dice plataforma me acuerdo es que no puedo hablar porque si no me va a sacarle edad me acuerdo en mi tiempo usé plataforma ¿sí? y no crecí nada aquí sabemos en qué año tú naciste si tú quieres lo podemos decir no yo fui ya nosotros no porque le he dado los dichos reiterados sí porque estás ahí dando la vuelta ahora va un montón de gente a buscarlo ya me paso ya que te busquen ya claro José Chico Jomón hay que buscar igual que el Facebook también lo mismo José Chico Jomón ya sabes que va a estar con presentaciones el 25 o 25 de marzo en Río Grande vayan para allá apoyen ahí a José vamos para allá bueno y si quieres tirarte foto con nosotros vamos a estar ese día ahí seguro que es en el show de José ahí nos vamos a ver y síguenos en Instagram dímelo Charly dímelo aquí en bajo Charly y si quieres haz tu captura nos etiqueta que te vamos a estar subiendo las historias un placer habernos estado riendo tú me imagino que también pues el humor y la sátira han de ser en las Antillas como un látigo con cascabeles en la punta así dijo nuestro José Martí pero hoy tenemos aquí a José Chico Bombón chao 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 Gracias.